Liss, buenos días. Buenos días, Andy. ¿Todo bien? Súper bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Tempranito en el día de hoy. Sí, vamos a fijarla como la hora fijo de este segmento. Así es, qué bien, qué bien. Vamos a tratar de que las noticias salgan mucho más temprano para que las personas que salgan a trabajar se mantengan informadas. Claro que sí, así es. Vámonos inmediatamente con las informaciones del día de hoy. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Felices de reencontrarnos en Tu Mejor Mañana. Comenzamos con que el presidente Luis Abinader, este país lo vamos a poner a volar en términos de empleo. El presidente Luis Abinader aseguró en la quinta ocasión en que se dirige al país en tres meses que el gobierno seguirá dándoles todo el apoyo que las micro, pequeñas y medianas empresas necesiten para evitar que cierran. Yo no quiero que una sola micro ni pequeña empresa fracase en República Dominicana. Eso ha sido lo que hemos estado trabajando y las indicaciones que le hemos dado a todas las áreas. El presidente destacó que el gobierno continuará apoyando a las MIPIMES para salvar los empleos porque este, al igual que el sector turístico, es uno de los sectores que más puestos de trabajo genera en el país. Enfantizó que el objetivo principal de su política económica es la creación de empleos. Este país lo vamos a poner a volar en términos de empleos. Expresó el mandatario en una peculiar alocución en lo que leyó un discurso, sino que consistió en preguntas del público participante y sus respuestas. Presidente de Estigna, Sergio Elena Mejía de Peña y Julio César Libres, al cedo como miembros de la Junta Monetaria. El presidente Luisa Bernader designó este lunes 16 de noviembre mediante el decreto 643-20 a dos nuevos miembros de la Junta Monetaria, Organismo Superior del Banco Central de la República Dominicana y la Superintendencia de Bancos. Los nuevos miembros son Sergio Elena Mejía de Peña y Julio César Libres Alcedo, quienes sustituyen a quien Jaime David Fernández Mirabal y César Nicolás Penson. Los nuevos incumbentes ocuparán la posición por un periodo de dos años. En las pasadas elecciones, Sergio Elena fue la candidata a la vicepresidencia junto a Leonel Fernández por el partido Fuerza del Pueblo. El decreto establece que Jaime David Fernández Mirabal y César Nicolás Penson cumplieron el periodo de tiempo por el cual fueron designados. Junta Central Electoral quiere eliminar la legalización de las actas del Estado Civil. El Pleno de la Junta Central Electoral sostuvo este lunes su primera sesión administrativa ordinaria en la cual se definieron las comisiones de trabajo de dicho órgano y diversos asuntos administrativos. El Pleno de la Institución Electoral decidió que sancionará todos los miércoles. A partir del próximo día 25 de noviembre, por igual, decidieron iniciar la elaboración de un plan estratégico institucional y la implementación de un proyecto para la eliminación de la legalización de actas del Estado Civil. Por otro lado, se dispuso la articulación de un proyecto para eliminar trabas burocráticas en los procesos de rectificación de actas del Estado Civil, las cuales son tramitadas vía las juntas electorales para ser enviadas al Tribunal Superior Electoral, señala un comunicado de prensa enviado por la Junta Central Electoral. En otro orden, Pitaluja administró más de 100 millones de pesos con dinero de Odebrecht desde el Ministerio Público. Las autoridades del Ministerio Público aseveraron este lunes que el abogado Conrado Pitaluja, uno de los seis implicados en el caso Odebrecht, levantó un patrimonio de más de 100 millones de pesos, un millón de dólares y más de 50 mil euros con dinero proveniente del pago de sobornos y lavado de activos. De acuerdo con las pruebas sobre los productos financieros de Pitaluja Arseno, en el periodo 2004-2017 se pudo determinar que el imputado manejó un total de 100 millones 999 mil 3 pesos con 64 centavos, así como 1 millón 381 mil 325.44 dólares y 50 mil 385.33 euros, resalta el Ministerio Público. La reafirmación fue hecha a lo largo de la segunda lectura de la acusación en el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, luego de que el tribunal ordenara la continuación del juicio después de rechazar un recurso de oposición a la defensa de Pitaluja. Paliza, el PRM tiene que decidir si acepta o no la reintegración de Edi Olivares. El presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, dijo que esta organización política deberá estudiar si acepta o no el reintegro a sus filas de Edi Olivares, quien tomó una licencia para optar por la presidencia de la Junta Central Electoral. El PRM aún no ha recibido la carta que circula en las redes que vincula esa decisión de Edi Olivares. Sin embargo, el PRM tiene sus organismos y yo entiendo que la dirección del partido tendrá que estudiar si acepta o no el reintegro o la documentación que envía el compañero Edi Olivares, dijo el también ministro administrativo de la presidencia. Paliza dijo que los partidos políticos son estructuras muy serias. Ser miembro de un partido de un organismo reviste o tiene consigo un sinnúmero de compromisos que no son cualquiera. Usted no toma o deja a su gusto sino en virtud de sus organismos, de sus estatus y del compromiso y de la seriedad que significa militar en un partido político. Y además de asumir sus causas más cuando sus causas son justas como una Junta Central Electoral Independiente, dijo el presidente del partido en el gobierno. Pobre respuesta al llamado a protesta contra toque de queda en la Plaza de la Bandera. Únicamente ocho personas asistían a la Plaza de la Bandera cerca de las 11 de la mañana a la protesta originalmente convocada para las 10 de la mañana el propósito de pedir el levantamiento del toque de queda. Los participantes se identificaron como miembros de la Asociación de Dueños de Bares y Discotecas y dijeron que fueron a apoyar la concentración convocadas por DJs y artistas que todavía no llegan al lugar. John Shepard presidente de Asobit solicitó al gobierno que incluya a su sector en los planes de ayuda para mitigar la crisis que les afecta con el cierre de miles de negocios y la fulminación de empleos. Pasado el mediodía el pequeño grupo de negociantes vinculados al entretenimiento nocturno que protesta en la Plaza de la Bandera aumentó su número y dice que esperan autobuses con personas desde varias provincias de acuerdo a los organizadores. Por otro lado asesor de Trump admite que obviamente parece que Biden ganó las elecciones. Robert Aubrey asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca prometió una transición profesional en Estados Unidos al deslizar que obviamente parece que el candidato demócrata John Biden y su compañera de fórmula Kamala Harris se impusieron en las elecciones el pasado 3 de noviembre. Podemos tener desacuerdos políticos pero mire si se determina que el billete de Biden Harris es el ganador obviamente las cosas se ven así ahora. Tendremos una transición muy profesional en el Consejo de Seguridad Nacional. No hay ninguna duda al respecto señaló el funcionario en una declaración transmitida este lunes durante el Foro de Seguridad Global. No obstante dejó abierta la posibilidad de que Trump aún pueda ganarse que los tribunales varios de los cuales han desestimado las acciones de la campaña republicana determinan que hubo un fraude en múltiples estados algo improbable. Domínguez Brito sugiero que se elimine la restricción de horario el 24 y 31 de diciembre. El dirigente del Partido de la Liberación Dominicana Francisco Domínguez Brito dijo a través de su cuenta de Twitter que se debería eliminar el toque de queda los días 24 y 31 de diciembre con el objetivo de facilitar la unidad familiar con todos los protocolos. No obstante Brito expresó que deben mantenerse las demás medidas restrictivas de distanciamiento social para prevenir contagios por el COVID-19. Deben permanecer prohibidos los espectáculos masivos, centros de diversión y las demás medidas restrictivas ya establecidas agregó el miembro del Comité Político del Partido Morado. El pasado viernes el ministro de Salud Pública Plutarco Arias dijo que el toque de queda debería mantenerse en las festividades para evitar rebrotes considerables por la pandemia. Bean Diesel visita al presidente Abinader y dice que su corazón está en República Dominicana. El reconocido productor y actor de cine estadounidense Bean Diesel visitó la tarde de este lunes al presidente Luis Abinader en su despacho del Palacio Nacional. A su salida al ser abordado por los periodistas dijo que su corazón está en República Dominicana. El actor de Rápido y Furioso expresó que su encuentro con el mandatario fue increíble. Diesel ha mostrado con sus visitas que tiene muy presente al país. Su anterior viaje fue en septiembre cuando pasó unos días en Casa de Campo La Romana al este del país y se alojó en la villa que tiene en el exclusivo entorno de las minitas donde gozó de la playa, juegos y atenciones. por otra parte el mesizo pesa semipresencialidad para universidades en 2021. El ministro de Educación Superior Ciencias y Tecnología Franklin García Fermín explicó que dependiendo de cómo sigue evolucionando el coronavirus en el país contemplarán un inicio de docencia semipresencial en instituciones de educación superior para el 2021. Hasta ahora la virtualidad se mantiene 100% hasta el término del curso del presente el presente curso deberá terminar en todas las universidades en diciembre en enero cuando inicie el próximo curso universitario evaluaremos cómo sigue la pandemia explicó el funcionario de acuerdo a lo argumentado por el ministro se vislumbra la docencia semipresencial en las universidades para mediados del próximo año. Por otro lado a pesar de la brecha digital existente en el país y el reto que ha representado la pandemia para la docencia universitaria el ministro afirmó que en los últimos meses ha disminuido la tasa de desertación de estudiantes universitarios. Gustavo Rodríguez viudo de diputada del PRM pide ser considerado para ocupar curul El viudo de la diputada del Partido Revolucionario Moderno Saida Polanco quien falleció hace unos meses a causa del COVID-19 pidió la alta dirección política de esa organización tomarlo en cuenta a la hora de escoger a la persona que ocupará su curul en la Cámara Baja Gustavo Rodríguez denunció que existe un plan para despojar a la familia la posibilidad de ocupar la posición aun cuando todavía tiene deudas millonarias producto del dinero invertido en campaña para materializar el sueño de su compañera de convertirse en representante de la provincia de Valverde. A Rodríguez le acompañaron las dos hijas de la fenecida diputada Ana Victoria y Paola Fermín de 18 y 21 años de edad respectivamente en declaraciones ofrecidas en el Congreso Nacional dijeron que para ocupar el puesto se ponderen a personas ajenas y contrarias a su equipo político. Senador de San Pedro de Macorís deja PLD y va a la Fuerza del Pueblo. El partido Fuerza del Pueblo continúa agregando dirigentes provenientes del partido de la Liberación Dominicana encabezados por el senador de San Pedro de Macorís Franklin Peña. Nunca pensé que el PLD se iba a dividir pero mucho menos pensé que daría el paso que estaría dando hoy porque nunca tuve diferencias personales con el partido pero sí diferencias políticas cosa que es normal. Hoy estoy siendo recibido por un partido que en sus pocos meses de existencia se ha convertido en un paradigma y que nunca y que cuenta con el mejor estadista del país y me atrevo a decir que de Latinoamérica refiriéndose a Leonel Fernández. Este movimiento le daría un total de nueve senadores a la Fuerza del Pueblo mientras que el PLD se quedaría solo con tres justo en la semana en la que el Congreso decidirá a quién le corresponde la segunda mayoría del Senado y de esta manera ocupar ese curul en el Congreso en el Consejo Nacional de la Magistratura. De esta forma nosotros llegamos a la parte final de las noticias hasta el día de hoy si no se muevan y sigan con todo el contenido de Tu Mejor Mañana. Nosotros nos encontraremos mañana con toda la contesta regional nacional e internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!